¿Qué tal? Bienvenidos a TEC. Estás listo para zambullirte en el fascinante mundo de la tecnología. Hoy tenemos gadgets, cosas novedosas, divertidas, utilitarias y sobre todo vamos a pasarla bien esta mañana de domingo. Y vamos a arrancar con algo que nos encanta, los virales más compartidos del mes. Hay de todo, está bien variopinto. Vamos a ver un perrito que juega a las escondidas y en verdad siempre se le ve. Pero él cree que está escondido, es lo más tierno del mundo. Además vamos a ver una especie de estas piscinas con olas, es una zona de olas, pero se ven todos los inflables. Es una cosa rara, me da un poquito de cositas. Y una manera también bien peculiar de ir paseando por el centro comercial, yo creo que es divertidísima. Sobre todo para los chicos que a veces están acompañando a las chicas a irse a comprar y se demoran y se demoran. Ahí han encontrado su manera de estar ahí relajados. Pero también hay otras cositas más bien diversas. Ah, hay una familia que decora la Navidad de una manera no sabes lo extrema. No, te lo juro que yo no, yo no decoro baños. Yo he visto. Pongo velitas, pero no cambio cortina, water, todo. Seguro te has compartido alguno de estos virales. Y yo a tu baño el otro día, sí bonito. Sí, mi baño. Noviembre se pasó volando, pero nos dejó videos que se volvieron bastante virales en las redes sociales. De seguro tú has compartido alguno, pero aquí te traemos los videos más hilarantes del mes. Empecemos con este grupo de amigos que, de forma muy pacífica y divertida, pasean por un mall sobre dinosaurios mecánicos gigantes. Sin duda, más de uno quisiera formar parte de esta manada. Nunca es muy tarde para sacar a flote tu niño interior. Más de una persona ha sufrido algún golpe en el famoso juego mecánico del Tagadá, ya que va sumamente rápido, dando muchas vueltas. Por ello, es difícil mantenerse en pie mientras este funciona. Pero al parecer, un chico desafió las leyes de la física e incluso hizo un peligroso mortal de espaldas manteniendo el equilibrio. ¿Serías capaz de hacer algo como esto? ¡Qué miedo! Si bien la Navidad se celebra en el mes de diciembre, hay muchas personas que aman esta festividad anual, al punto que apenas termina octubre, ya se ponen en modo polo norte. Es así como esta familia ha decorado toda su casa con temática navideña, incluso hasta el baño. Sin duda, Mariah Carey estaría orgullosa. Y es imposible no hablar del video viral que reúne las voces de Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee, creadas por una inteligencia artificial. Para muchos ya es considerado el hit del verano, pese a que algunos de los cantantes no avalan esta creación. ¿A ti también te gustó? Pues a Benito, no. Existen algunas piscinas capaces de recrear olas. Y esta piscina en Asia tenía una gran cantidad de inflables. Sin embargo, mientras que en una escena vemos lo divertido que se ven los inflables moviéndose en las olas, en la siguiente escena vemos cómo no fue tan divertido para dos chicos que no temían inflarles. La primera reacción de una persona al encontrar una rata es querer espantarla para que salga de la casa. Sin embargo, esta chica pasó de estar asustada a enternecerse al ver al roedor jugando con un hula hula. Esta ratita está preparada para trabajar en el circo. Hace poco se hizo popular un tren donde las personas hacen como si patinaran sin tocar el piso. Y al parecer, este caballo hizo lo mismo. Pero espera, ¿cómo lo hace? Los perritos siempre quieren jugar y Tasha no es la excepción. Aquí podemos ver cómo le gusta esconderse detrás de una maceta cuando su dueño abre y cierra la puerta corrediza de vidrio. Tranquila Tasha, que no te vemos. Esta fue nuestra selección de los virales más compartidos y divertidos del mes. Coméntanos, ¿cuál fue tu preferido? Qué gracioso el caballito y su manera de andar. Y estas formas también de andar por el centro comercial me parecen genial. Divertido. Igual mi favorito del mes ha sido el perrito jugando a escondidas. Presión lo máximo. Bueno, hoy día tenemos la música prácticamente a un dedo de distancia. Así que tú haces clic en cualquier dispositivo móvil y la música suena a tu gusto. Pero eso es un placer que disfrutamos hoy. Antes era un poco más complicado porque la manera de disfrutar la música eran estos grandes discos de vinilo que son una belleza total. Pero no era muy práctico a la hora de reunirte con tus bragers a hacer una rueda porque tenías que llegar cargando. ¿Cuál fue la solución? El cassette que trajo la practicidad a nuestras vidas. Exacto. Poder moverte por todos lados con tu música en un aparatito súper compacto, etc. Y además armar tus playlists. Por supuesto, armar tu canción, grabar tu música de la radio directamente también. Así que hemos preparado una notita sobre cómo es que este pequeño aparatito se convirtió en un momento así totalmente disruptivo. De cómo nosotros consumíamos eso. Y que amenaza con volver. Ojo. Amenaza. Desde su creación, en 1963, se convirtió en un objeto revolucionario para el mundo. Y es que este rectángulo con cintas enrolladas en su interior, más allá de la música que contiene, es prácticamente un ícono popular que marcó toda una época. Ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Adivinaste. Hoy te contaremos la historia del cassette. Este relato nos lleva a 1963. Año en el que Lou Ottens creó una cajita de plástico de 10 centímetros por 6 que cambiaría la industria musical para siempre. Como jefe de ingenieros de la compañía holandesa Hassert, propiedad de Philips, Ottens estuvo a cargo del desarrollo de un prototipo para almacenar y reproducir música que 10 años más tarde se popularizó en todo el planeta con el nombre de cassette. Él estaba obsesionado con la posibilidad de crear una tecnología compacta para reproducir música, ya que por esos años las canciones sonaban en discos de vinilo y estos eran demasiado grandes y frágiles como para adaptarse al movimiento de la población, que ya estaba empezando a tener un ritmo de vida más agitado. Entonces sí, los sonidos eran siempre un placer estático, pero este prototipo prometía dotar a la música de movimiento, algo que pudieras llevar contigo a donde quieras, un concepto que, por supuesto, aún no existía. Y bueno, fue en ese contexto que este buen hombre inventó el cassette, palabra que significa cajita en francés y que refiere al envase que contiene dos pequeñas bobinas con una cinta magnética que las conecta. ¿Cómo es que funciona este invento entonces? Pues en esa cinta se graba la música y se puede reproducir tanto de un lado como de la superficie opuesta, lo que exige que los oyentes saquen el cassette del reproductor para escuchar las ya célebres cara A y cara B. Bueno, al año siguiente de su creación, en 1964, los cassettes ya se habían internacionalizado ya que viajaron a Europa y cuatro años más tarde desembarcaron en Estados Unidos. En 1971 se logró mejorar la reducción de ruidos a través del uso de una cinta de dióxido de cromo, lo cual hizo que los sonidos viajen cada vez mejor a bordo de esta cajita plástica. Pero la verdadera popularidad llegó de la mano de las cintas vírgenes, es decir, cassettes que daban rienda suelta a la creatividad, ya que los usuarios ahora podían grabar ellos su propia música, copiar álbumes completos, crear un compilado propio y hasta dejar registro de la voz propia a través de las grabaciones caseras. El cassette se había convertido entonces en un mundo de posibilidades en donde el oyente decidía qué música o audios quería que éste contenga. Así fue que en los setentas y los ochentas los cassettes reinaban en el mundo de la música, pero aún faltaba algo para que éstos estén completos, prácticamente lo que se convirtió en su par perfecto. Y es que, a diferencia de los discos de vinilo, estas cajitas eran fuertes, resistentes y compactas, así que podían viajar en mochilas y bolsillos para compartirse, ya que resistían todas las vicisitudes de cada viaje. Entonces, pues, empezó a hacer falta un aparato de reproducción que sea igual de ligero para también poder transportarlo. Así fue que el primero de julio de 1979 nació el Walkman, un reproductor portátil a pilas que permitía una costumbre que continúa hasta nuestros días, escuchar música en cualquier lugar y de forma individual, gracias, por supuesto, al uso de auriculares. Entonces, ya prácticamente los cassettes tenían el monopolio de toda la escucha de la música, ya que en los años 80 los cassettes se imponían en los estéreos de los autos, en los Walkmans y en las grabadoras caseras. Pero su reinado estaría por acabar pronto. De hecho, fue el mismo Lou Ottens el que participó en la creación del sucesor del cassette, el disco compacto o CD, una nueva tecnología que se insertó de forma paulatina entre los consumidores y que terminó por imponerse como el nuevo rey de la reproducción de sonidos. De esta forma, en 1981, Sony y Philips lanzaron los CDs al mercado, discos fabricados en policarbonato y recubiertos de aluminio que con un peso de apenas 30 gramos podían almacenar hasta 650 megabytes, por lo que se impusieron primero en el mundo de la música y más tarde en el universo de la informática. Así, durante gran parte de la década de los 90, los CDs y los cassettes lograron convivir pacíficamente en las disquerías. Sin embargo, la fidelidad del sonido y la proactividad del CD terminaron por imponerse por completo. Y ya para mediados de la década del 2000, los discos compactos habían arrasado con el mercado, acompañados de los Discman. Bueno, entonces ese fue el fin de los cassettes, dirás tú. Pues no, porque aunque no lo creas, en este año, 2023, se ha registrado la venta de cassettes más alta de los últimos 20 años. Claro que todavía no se llega a superar la venta de discos de vinilo, cuyo formato ha vuelto a estar de moda hace ya algunos años. Pero aún así, las icónicas cajitas están indudablemente de vuelta también. Existen varios factores que explican este fenómeno, pero el principal de ellos tiene que ver con el lanzamiento de varios álbumes en este formato. Bandas y artistas de gran renombre como Harry Styles, Taylor Swift, Flores and the Machine y Arctic Monkeys, e incluso la misma banda sonora de la taquillera película Barbie, han lanzado material en este formato, lo cual ha hecho que muchos seguidores compren estas cintas, ya sea por curiosidad o por un sentimiento coleccionista. Sin duda, estas cifras sorprenden mucho, ya que hace 15 años atrás no se esperaba este gradual aumento. Pero bueno, esto podría dar pie a que más artistas se sumen y estrenen más álbumes o canciones en un formato que volvió a lo grande, y que, al parecer, quiere volver a destronar a los discos de vinilo, aunque en un contexto y época diferente. ¿Tú qué dices? ¿Te comprarías cassettes en esta época? Definitivamente todo este tema del regreso del cassette está acompañado de muchísima nostalgia, de poder tener algo físico de tu artista favorito, pero lo que sí sabemos es que el cassette nunca dio esa calidad de sonido que, por ejemplo, sí tenía el vinilo, incluso el CD, y bueno, hoy por hoy ya el tema digital, obviamente, también. Pero igual ahí está, pues tiene su onda, tiene su look ochentero. Yo que sí he vivido su época ochentera, de verdad que no era un formato de mis favoritos, porque el vinilo sí tenía una cosa bien baja. Lo único malo del vinilo es que no podías hacer tus playlists, pues, ¿no? Era como que toda la música y la gente iba cambiando los discos y todo, pero vamos a ver cómo le va al regreso del cassette y a nuestros amigos que usan cassette también, espero que vaya mejorando la tecnología. También para que no se lo salga. Muy bien, vamos ahora a hablar de jueguitos, vamos a descargar unos, y hemos hecho una selección de aplicaciones con jueguitos bien difíciles para que retes tu mente y estés así recontra Sharp, pero son difíciles, ¿no? Y casi adictivos. Sí, pero yucas, así que vamos a ver. Un saludo a yucas, si nos está bien. Vamos a descargar. ¡No, escúchame! He encontrado el juego más difícil y adictivo de toda la historia de los juegos de la vida del mundo. Con razón, te estoy hablando por WhatsApp, te mando fotos, memes, no hay ni caso me haces, hay pegada el celular. Ay, qué mentiroso, no creo que haya sido tanto tiempo, unos 45 minutitos. Ya, pero en serio, ¿qué tan adictivo puede ser? No me mientas, ¿ah? No me mientas. Sí, es que no puedo con este nivel. Debe ser porque se llama The Impossible Game 2. ¿Yo? Sí, tú. Ok. Qué exagerada. Hasta su nombre lo dice, es Impossible. No lo sé, ¿ah? Pero Game. Tú. Tú. Esta es la segunda versión del juego de plataformas rítmicas original. Sumérgete en niveles completamente nuevos con música cautivadora y mecánicas emocionantes. Enfréntate a intensas batallas contra jefes. Explora cuatro mundos únicos y desafía tus habilidades. Además, participa en batallas reales en línea con hasta 60 jugadores. Diseña tus propios niveles con un editor fácil de usar y descubre infinitas posibilidades. La aventura te espera. Oye, tú sí, ¿ah? O sea, es que cada nivel se ve que tiene desafíos extremos. Ya ves, yo te dije, oye. En verdad sí es bien difícil, pero a mí me encantan los juegos así. No sé si a ti. ¿Te haces la difícil? Soy. Bueno, no eres la única, pues yo también tengo un juego recontra difícil. Tan difícil que el nombre mismo dice que es difícil. ¿Cómo sería que el nombre dice? A ver. The World's Hardest Game. De nuevo, por fin. The World's Hardest Game. No, suena a trancaza con ese nombre nomás. Bienvenido al juego más difícil del mundo. Con 31 niveles desafiantes, tu tarea es navegar como un cuadrado rojo, evitando los círculos azules y recolectando los círculos amarillos. Cada nivel presenta un desafío único. Y si logras superarlos todos, puedes competir por un lugar en la tabla de líderes mundial. Tu puntuación refleja cuántas veces has muerto, así que menos es mejor. ¿Tienes lo necesario para conquistar este desafiante juego? ¿Cómo es posible que con unos simples gráficos puedan crear juegos tan complejos? ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez? Sí, es que el arte de lo simple es el colmo de la complejidad. ¡Ah, ya, ya! Pero te cuento que yo tengo un desafío más. O sea, hoy estamos necios con los desafíos imposibles. ¿Qué es la vida si no un frenesí? ¿Qué es? Nada, pues... A ver, mándame otro, pero otra en casa, porque yo sé que hay gente que le gustan los desafíos con sus jueguitos móviles. Mira, te cuento. Este juegazo se llama... Agárrate, porque todos están hard hoy día. Así que este juego se llama No Humanity, The Hardest Game. Este juego te sumerge en un frenesí de balas y caos mientras luchas por sobrevivir en un apocalipsis alienígena. Esquiva con precisión los lásers a través de hordas de enemigos y proyectiles en un juego intensamente desafiante. Tu nave espacial es el último bastión contra la aniquilación total. Con monstruos únicos y un modo de juego infinito, esta es una prueba de resistencia y habilidad. Desafía a tus amigos, pero ten cuidado. No Humanity no es para los débiles. La humanidad está en un juego, Steph. Realmente cada segundo cuenta. ¿Quién hubiera pensado que sobrevivir sería tan complejo, pero a la vez tan divertido? Oye, en serio, ¿quién crees estos juegos? O sea, que te ponen intenso, si olores jugar. Probablemente alguien que disfruta ver a la gente sufrir, ¿no? Sí, ¿no? Pero en verdad es divertido, ¿ah? A mí me gusta, solo no hay que desesperarse. No hay que desesperarte, a menos que agárrate y saludarte. Ahí teníamos The Impossible Game 2, The World's Hardest Game y No Humanity, para que te descargues y estés adictivo, pero recontra sharp tu cerebro. Bueno, el mundo del transporte y de los envíos a nivel mundial funciona básicamente por barco, ¿no? Siempre escuchamos los contenedores que salen desde Asia y cruzan todo el planeta, llevando y trayendo muchas cosas industriales o domésticas también. Pero ¿qué pasa con nuestros barcos? Tienen un accidente, un naufragio y toda la carga termina en el fondo del mar. Hace poco han salido noticias de cosas curiosas rescatadas desde ahí, desde las profundidades. En el fondo del océano y de las cosas más curiosas, por ejemplo, un telefonito de Garfield. O piezas de Lego, millones de piezas de Lego que han ido saliendo hacia la orilla de las playas. Así que vamos a verlas, ¿qué te parece? Cuando pensamos en objetos perdidos en naufragios, a lo mejor se nos vienen a la mente cofres de tesoros escondidos debajo del mar. Pero resulta que también existen objetos bastante curiosos que se pueden encontrar debajo de las profundidades marinas. Tan excéntricos que seguro serían dignos de la colección de la sirenita. Pues bueno, a continuación te contamos sobre algunas piezas que seguro jamás te imaginarías que han naufragado por el mar en la vida real. Muchas de las cuales seguro siguen pululando por ahí. Descubramos de qué objeto se trata entonces. Arranquemos con un objeto, cuanto menos pintoresco, que en su momento fue bastante codiciado por los adolescentes de la época. Pues bueno, esta historia nos lleva a 1984, cuando una playa de la zona de Pleu-Arcel, en la Bretaña francesa, amaneció con numerosos teléfonos de Garfield traídos por la marea. Estos teléfonos siguieron llegando a la playa periódicamente, depositados por la marea durante 35 años, sin que nadie supiera de dónde provenían, ya que no se había registrado ningún naufragio en la zona y tampoco se fabricaban allí. Pero bueno, este pintoresco objeto que llamaba la atención porque tenía la forma del famoso gato come lasañas, que además abría los ojos cuando descolgabas para atender una llamada, se convirtió en uno de los más grandes misterios del mar durante más de 30 años, hasta que finalmente, en 2019, un pescador, explorando una cueva de difícil acceso, a la que solo se puede entrar cuando la marea está baja, descubrió un contenedor con restos de teléfonos de Garfield. Entonces, se dedujo que lo más probable era que el contenedor, lleno con miles de terminales del famoso gato, se cayera de un carguero en 1984 y que la marea lo haya llevado hasta esta cueva, en donde quedó atascado para que, según los caprichos de las corrientes, la marea, cada cierto tiempo, lo golpeara y alguno que otro de estos ejemplares saliera a pasear por la zona, dejándose ver por los bañistas. Otro naufragio famoso fue el de un objeto que casualmente hoy está más vigente que nunca, patitos. Fue el 10 de enero de 1992, cerca de la línea internacional del cambio de fecha, cuando el Ever Laurel, un carguero que cubría la ruta entre Hong Kong y Washington, perdió 12 contenedores casi a la mitad del Océano Pacífico. Uno de estos llevaba 28.800 juguetes de plástico. Castores rojos, ranas verdes, tortugas azules y, sobre todo, patitos amarillos, quedaron a la deriva en alta mar. Lo loco es que, pese a que muchos podrían pensar que este fue un gran desastre medioambiental, al final terminó siendo el inicio de un experimento natural que duró más de 15 años y nos ha ayudado a entender de una forma radicalmente nueva las dinámicas de las superficies oceánicas. Diez meses después del incidente, 10 de estos juguetes aparecieron en una playa de Sitka, en Alaska, a 3.200 kilómetros de distancia del lugar en el que el Ever Laurel había perdido los contenedores. En ese momento, los oceanógrafos normalmente utilizaban botellas a la deriva para estudiar cómo eran las corrientes superficiales del mar. Sin embargo, estos patitos de goma que habían aparecido en Alaska eran piezas aún más idóneas para perseguirlas. El resultado fueron unos sistemas de simulación de corrientes oceánicas superficiales que utilizan presiones atmosféricas para predecir las dinámicas del mar. Sistemas que sirven para ayudar a los barcos pesqueros a elegir caladeros y diseñar viajes largos. Así que, si a menudo decimos que el mar es un gran desconocido, ¿quién podría haber imaginado que un patito de goma podía tener la clave para que lo fuera un poco menos, no? Y para terminar, vamos con nada más y nada menos que piezas de Lego. Era 1997 y el enorme buque Tokyo Express se dirigía a Nueva York. En su trayecto, una ola gigantesca de casi 9 metros se estrelló contra la embarcación. Curiosamente, ese barco transportaba en uno de sus 62 contenedores 5 millones de piezas de Lego, de las cuales más de la mitad eran lo suficientemente ligeras como para flotar. Este evento, conocido como el Gran Derrame de Lego, como si se tratara de petróleo, es el peor desastre ambiental relacionado con juguetes en la historia, ya que, para sorpresa de los residentes, esas piezas han ido apareciendo en las playas cercanas al lugar del accidente durante los 25 años siguientes. Pero lo más curioso es que la mayoría de estas piezas justo tenían temática marina, por lo que se han ido encontrando piezas en forma de pulpos, dragones, equipos de buceo, botecitos, ballenas, entre otras figuras. Y esto, como seguro imaginarán, ha impulsado un movimiento de coleccionistas acudiendo a varios lugares a buscar piezas raras en la arena. Pero algo extraño en todo esto es que no se ha encontrado ni un solo tiburón de los 15 mil que habían en el cargamento. Seguro estas piezas eran más pesadas y se hundieron. ¿Quién sabe? Bueno, cuéntanos. ¿Te habrías imaginado que varios de estos icónicos objetos fueron a parar al mar alguna vez? Pues bueno, si un día encuentras alguno por la arena, ya sabes a qué se debe. Increíble. Con razón, esa Navidad no me regalaron mi teléfono de Garfield. Ahora entiendo dónde estuvo todos estos años. Con el container naufragó. Exacto. Increíble. Lo loco también son las botellas de champán, ¿no? Que lo que ocurrió como un accidente que encontraron ese naufragio que tenía botellas hace 600 de años, a esta famosa empresa francesa se le ocurrió la idea de hacerlo recurrente. Entonces, cada cierto tiempo, a propósito, hunden botellas y después de 30 años las sacan y las venden carísimas. Con sabor a muelle, pero las venden clarísimas. Muy bien, nos vamos a un corte, pero ¿con qué venimos? Con la NASA, que ha sacado su propia plataforma de streaming después de la balsa técnica. Ya sea en películas, series, documentales o noticieros, hemos oído hablar muchísimo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida por sus siglas en inglés como la NASA. Estamos de vuelta en Tech y tenemos grandes noticias para todos los amantes del espacio. Y es que la NASA ya lanzó su propia plataforma de streaming con una serie de contenidos absolutamente gratuitos para que tú simplemente te metas de inmerso en el espacio. Así es, además es una plataforma que simplemente descargas en tu tele y la ves como cualquier sistema de streaming convencional, pero gratis. Y la idea es que estos contenidos vayan creciendo y en algún momento también haya transmisiones en vivo de los lanzamientos, desde la estación espacial y más. ¿Qué podemos encontrar en NASA Plus? Vamos a ver. Se han copiado a los... Ya sea en películas, series, documentales o noticieros, Hemos oído hablar muchísimo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida por sus siglas en inglés como la NASA. Esta célebre agencia del gobierno federal de los Estados Unidos es la responsable de los viajes y exploraciones espaciales que realiza el país norteamericano, con una orientación científica, civil y pacífica. Fundada hace 65 años, la NASA cuenta con incontable material audiovisual de archivo y actual sobre sus investigaciones y misiones espaciales, como para hacer despegar nuestra imaginación. Dicho material se puede apreciar parcialmente en su web oficial, sus redes sociales o su canal de YouTube. Sin embargo, el pasado 8 de noviembre, la NASA se lanzó ya no al espacio exterior, sino al streaming, con su propia plataforma gratuita y disponible en todo el mundo. En este flamante servicio, llamado NASA Plus, los entusiastas de conocer lo que hay fuera de la Tierra, podremos sentirnos unos auténticos astronautas. De forma cómoda, atractiva, rápida y ordenada, gracias a su contenido en vivo y cientos de videos producidos por la NASA. Pero mejor exploremos más de la plataforma que promete, como dice su slogan, poner el universo en las puntas de nuestros dedos. Con un estilo, disposición y diseño inspirados en servicios como Netflix o Disney Plus, pero sin costo alguno, sin necesidad de suscripción, libre de publicidad y 100% familiar y educativo, NASA Plus ya está disponible en todos lados, con programación totalmente original, entre la que destacan películas documentales, 25 docuseries y varios estrenos por llegar. Así como transmisiones en vivo de misiones espaciales, para mantenernos al día sobre las actividades actuales de la NASA. Agrupado en diversas categorías, como es obvio, la mayor parte del contenido de NASA Plus gira en torno al espacio y las misiones que lo han explorado, como Other Worlds, que sigue a un grupo de científicos que usan el telescopio espacial James Webb para resolver los misterios del sistema solar y más allá. Space Out, que nos calma mostrándonos imágenes del cosmos en ultra alta definición, desde la superficie de Marte hasta una puesta de sol de Urano, y todo acompañado de música relajante. NASA Explorers, enfocada en el equipo detrás de la sonda Osiris-Rex, cuya misión, mucho más cara que la más ambiciosa superproducción de Hollywood, se dedicó a alcanzar en el espacio al asteroide Bennu, para recolectar material de su superficie y traerlo a la Tierra recientemente para su análisis. Y Mars in a Minute, con todo sobre el planeta rojo en mini episodios de un minuto de duración. Por si fuera poco, también hay bastante contenido para niños, como Elmo visita la NASA, y diversos dibujos animados educativos. Y si bien por el momento este servicio está disponible principalmente en inglés, sin subtítulos en otros idiomas, sí podemos encontrar una categoría llamada Español, con un buen número de producciones originales en nuestro idioma, como para confirmar la importancia de la comunidad latina dentro de la NASA. Obviamente irá a la Luna, pero lo que regresa a la Tierra es la cápsula Orion. Así encontramos contenido presentado por el astronauta de ascendencia salvadoreña, Frank Rubio, y el video Yo soy Artemis, con testimonios de los empleados hispanos de la NASA que forman parte de la misión Artemis, que tiene como objetivo volver a llevar seres humanos a la Luna y eventualmente a Marte. Por primera vez, llevar a la primera mujer a la Luna. NASA Plus está disponible en todo el planeta, a través de su página web, plus.nasa.gov, que puede ser vista en cualquier navegador y a través de las respectivas aplicaciones de la NASA para Android y iOS. y también en reproductores multimedia como Roku, Apple TV y Amazon Fire TV. Bueno, no digas que no te invitamos a subir a este cohete. Si eres un apasionado de todo lo relacionado al espacio exterior, NASA Plus tiene a un clic de distancia un universo de contenidos originales y gratuitos para ti. Gracias. Realmente es fascinante una manera de aprender de forma didáctica y además con contenido buenísimo para todos los amantes del espacio, la ciencia o por curiosidad en general. Es una buena opción para tenerla en casa, así que dale una chequeadita y bueno, simplemente disfruta de estos contenidos que irán creciendo poco a poco y además ahora con la nueva carrera espacial, con las próximas misiones a la Luna y Marte, seguro veremos algunas cosas chéveres, ¿no? De todas maneras. La llegada a Marte, temporada 1, la temporada 2, de ahí, así, ¿no? Además también, ojo, que hay hasta fondos de pantalla en tiempo real de lo que está pasando. Es muy interesante, como vas a tener ahí corriendo en tu televisor mientras tú haces otras cosas, tienes ahí, estás como que en la Luna. Estás en la Luna, literal. Bueno, nos vamos a un corte, pero ya venimos con todo lo que pasó en el Mundial de League of Legends. Ahí está, después de la pausa, Tech. League of Legends sigue siendo uno de los videojuegos más populares del mundo, con más de 150 millones de jugadores mensuales y este año su Mundial, conocido como Worlds, repartió más de 2.2 millones de dólares y marcó historia en varios aspectos. Así que aquí les va el resumen de lo que pasó. Estamos de vuelta en Tech y ha llegado nuestro momento gamer al programa y Filip nos ha preparado una nota sobre todo lo que pasó en el Mundial de League of Legends, donde nuevamente el jugador Faker llegó a la final y hubo una ceremonia bien imponente, bien chévere. Así que acá te contamos todos los detalles. Como siempre, Filip tiene todos los datos para ti, así que si te encanta y eres gamer, vamos con la nota. League of Legends sigue siendo uno de los videojuegos más populares del mundo, con más de 150 millones de jugadores mensuales y este año su Mundial, conocido como Worlds, repartió más de 2.2 millones de dólares y marcó historia en varios aspectos. Así que aquí les va el resumen de lo que pasó. Este año el evento se llevó a cabo en Corea del Sur. 22 equipos de todo el mundo clasificaron a través de las ligas profesionales de League of Legends y la mayoría eran equipos y jugadores que son de China o de Corea. Pero Latinoamérica contó con 6 representantes y entre ellos estaba el peruano conocido como Odi en el equipo Rainbow 7. Nunca pensé en mi vida que iba a dedicarme a esto. Del 10 al 15 de octubre se llevó a cabo la etapa de play-ins en el estadio LOL Park en Seúl. Aquí participaron 8 equipos que se repartieron en 2 grupos donde los equipos ganadores en cada una de las llaves de sus respectivos grupos pasaron a la siguiente ronda de los play-ins. Lamentablemente, la escuadra latinoamericana no pasó de esta fase y el equipo Rainbow 7 regresó a casa con $22,250 dólares. ¿Te da la oportunidad de ganarse ese honor? El 19 de octubre, los 16 equipos restantes se enfrentaron en el KBS Arena en un sistema en el que aquellos que perdían 3 combates quedaban eliminados mientras que aquellos que ganaban 3 pasaban a la última fase del mundial. Es así que solo quedaron los 8 mejores equipos del mundo que se enfrentaron en el Sajic Arena de Busan durante 6 intensos días en los que hubo varias sorpresas. Para empezar, el equipo Gen.G, considerado como uno de los mejores de Corea del Sur y que arrasó durante las primeras fases, cayó ante el equipo chino Bilibili Gaming en un sorprendente 3-2. Pero la verdadera sorpresa la dio el equipo chino Weibu Gaming quienes casi quedaron eliminados pero remontaron hasta llegar a la final venciendo a Bilibili. Aunque el enfrentamiento más emotivo fue la semifinal entre dos de los mejores equipos del mundo que son JD Gaming y T1 debido a la rivalidad histórica entre sus jugadores Ruler y Faker. Pero tras un contundente 3-1 T1 consiguió llegar por sexta vez a la final y esta vez estaba más decidido que nunca a ganarla. La gran final se celebró en el Go-Check Sky Dawn de Seúl con una capacidad para 25 mil espectadores. Y como es de costumbre, Riot organizó una espectacular ceremonia de inauguración con shows musicales que combinaban efectos en realidad aumentada y efectos prácticos en el escenario como llamas y humo. Cantó la nueva banda de LoL llamada Heartsteal y su canción Paranoia. También se escucharon los temas de Legends Never Die del Mundial de 2017 y Rise del Mundial de 2018 y para cierre de la inauguración la banda de K-Pop New Jeans cantó el himno de este Mundial 2023 llamado Gods El encuentro final entre T1 y Weibo estaba cargado de expectativas. No obstante, T1 se impuso notablemente ante Weibo y arrasó con un marcador de 3-0 en una de las finales más rápidas del Mundial de LoL haciendo que el equipo coreano pueda alzar por cuarta vez la preciada Copa del Invocador después de siete años. Este también es un gran logro para el aclamado jugador Faker que acaba de ganar su cuarto Mundial de un total de seis veces que ha llegado a la final y anuncio en medio de una gran ovación que todavía no se retirará del competitivo de LoL. Así que como ven, las competencias de esports siguen sorprendiendo. El Mundial de League of Legends Worlds ya no solo es uno de los mejores torneos de deportes electrónicos del mundo sino que también es un increíble espectáculo que cualquiera puede apreciar y prepárense que la final del próximo año se celebrará en la ciudad de Londres. Es impresionante al nivel al que ha escalado los límites así absolutos de este tipo de eventos de esports. Las inauguraciones son súper apoteósicas, los premios, la cantidad de plata que se llevan. Incluso el premio de esta vez, la copa que se llevan, ha sido diseñada por la joyería Tiffany. Se han demorado como cuatro meses en elaborarla a mano, etc. La verdad es que no tiene nada que envidiarle a todos estos eventos deportivos mundiales que las ven millones de personas porque ya son casi lo mismo. Hasta bandas de K-pop que hacen la música, participan en los eventos y todo. Qué chévere, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora una pausa comercial, pero te voy a mostrar una impresora que te va a dejar loco. Pero después de la pausa, tec, no te vayas. La impresión 3D es un avance importante de las tecnologías de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional es creado por la superposición de capas de material. Y ahora podemos crear objetos de gran tamaño en casa con L.Goo Orange Storm Giga. Continuamos en Tech y nos encanta mostrarte esos gadgets sofisticados que todos soñamos tener porque tienen buena tecnología, así que lo que viene está genial. Mira, estoy segurísima que te va a encantar poder llevar al mundo tangible, físico, todas tus creaciones y toda tu imaginación con estas impresoras 3D que realmente son una locura. No son una locura. ¿Por qué? Somos. 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 La impresión 3D es un avance importante de las tecnologías de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional es creado por la superposición de capas de material. Y ahora podemos crear objetos de gran tamaño en casa con L.Goo Orange Storm Giga. La primera impresora industrial de fabricación con filamento fundido grande de la compañía brinda a los creadores sus extraordinarias características, que incluyen un colosal volumen de impresión, una ultra rápida velocidad de impresión y otras innovaciones más. Gracias a su gran tamaño, velocidad y versatilidad, permite hacer realidad las ideas más audaces. Puede crear grandes prototipos, diseños complejos y explorar diversas posibilidades hasta seis veces más rápido que las impresoras 3D convencionales, a 300 milímetros por segundo, sin comprometer su calidad y precisión, y permite que hasta cuatro boquillas funcionen simultáneamente, para una creatividad sin límites, sin goteos ni complicaciones. Por su diseño de cuerpo todo en uno, la L.Goo Orange Storm Giga evita molestias de instalación y mantenimiento, mejorando la estabilidad del área de trabajo. Definitivamente, contar con un gran espacio de impresión para liberar la imaginación es asombroso. Bueno, ya van a poder ir agregando L.Goo, esta impresora recontra asombrosa, a su lista de regalos navideños para que Papá Noel se los deje en la chiverea. Además, si tú se los regalas a alguien, vas a causar una gran impresión. Oye, ya llegaron los techbos tercera generación, son un éxito para tus videollamadas, tu música, lo que quieras, con panel táctil, puerto USB-C y música que te va a acompañar todo el día. Ahí está el código QR, escánealo ya y te lo mandamos a tu casa. No te la esperabas. 30 meses haciendo nada acá. Bueno, ¿qué fue ahí? Estoy disléxico, lo siento, no puedo. Increíble. Bueno, lamentablemente nuestra ahorita tecnológica ha culminado, pero ya sabes que nos podemos encontrar durante todas las semanas con contenido exclusivo para las redes sociales llamado Tech Plus. Así es, así que síguenos por ahí para que tengas la información tecnológica. Disfruta tu domingo y nos encontramos la próxima semana aquí en América y todos los días en las redes. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.